Algo se no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con esta parte, tengo este body y si no hace deporte No, no, no hace que me importe, porque mi brujo la hacía cambiar su norte ¿Quién es? Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Sapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme Ya me hizo chapón, pon, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Tachari tiene un culo bien grande, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatuó Viste que dice mi estoy Era el chofer, el que dijo, joder mira esa mujer Está dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chuga, lura ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!